El siguiente video, fue subido originalmente el 24 de diciembre de 2014 Sin embargo, debido a una notificación de copyright, por parte de Sony Music, fue bloqueado del YouTube No obstante, y debido a la magia de la Navidad, ha sido subido de nuevo a la red Chupenla, culeros de Sony Music El portal de Belén luce como el sol Y en la nieve fría ha nacido el Redentor ¡Cruza el bar, una luz! Hola amigos, enemigos, gente culta, gente pendeja, gente que festeja la Navidad Gente que le caga la Navidad, grinch del Facebook y de la vida real Borrachos de temporada, consumistas que despilfarran su dinero a lo pendejo Personas que visitan a sus seres queridos en estas fechas Y a todos los que estén viendo este video en Nochebuena Les saluda, un festivo y jubiloso navideño, señor X Chido Antes que inicie mi famosa carta a Santa Claus, quisiera decirles a todos, Feliz Navidad, y próspero Año Nuevo Que se la pasen muy bien al lado de sus seres queridos y de su familia Ya sean o no católicos Ya que la Navidad, más que una celebración donde se conmemore el nacimiento de Cristo Es en realidad, la festividad romana y pagana, del Sol Invicto Una tradición muy antigua, que se festejaba a causa del ambiente que se crea, tras el solsticio de invierno Aunque se debe recalcar, que no solo era una celebración exclusiva de los romanos Sino que también, en otras culturas, se conmemoraba algo similar por dichas fechas Los nórdicos, los mesopotámicos, e incluso culturas mesoamericanas, celebraban al sol en invierno Y de hecho, varios objetos como las coronas de adviento, el muérdago, los pinos navideños Y hasta las nochebuenas que usamos en Navidad, provienen de algunos ritos de dichas culturas y festejos Así que sin remordimientos ni complejos religiosos, Feliz Navidad a todos Bien, ahora pasaremos a la lectura de mi carta, hecha para ese viejito parzón, que se parece a Alejandro Encinas Y que nos trae regalos chidos en este día Pero antes, aquí les va el intro ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, antes de iniciar con mi carta, debo decir Que esta lectura es patrocinada por Juguetes radiativos, ofensivos y humanos Presentando la figura de acción inframunda con mayor éxito en los últimos 10 años ¡El amo del merul! Bueno, ya que he dicho el siguiente anuncio publicitario, daré inicio a la lectura Querido Santa ¿Cómo te fue en este polarizado y caótico 2014? Espero que bastante bien y a todo dar Porque en lo personal, hubo muchas cosas que me hicieron dudar de mis creencias e ideas Y muchas noticias que me conmocionaron bastante Antes que otra cosa pase, quiero decir Que fue una terrible lástima, que te echaran agua y que quisieran amedrentarte Un grupo de priistas infiltrados del estado de Veracruz, hace unos meses atrás ¡Ja ja 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 ja! Pero me alegro que no pasara a mayores, y que lo tomaras por el lado amable Bueno, este año me he portado muy bien, y he dado un gran salto en mi persona He decidido superarme en muchos ámbitos de mi vida, y también, he logrado con mucho esfuerzo, sudor y lágrimas, terminar mi preparatoria Y espero que en este 2015 que viene, logre entrar a la universidad, para poder ser un profesionista, y para ser alguien en la vida Así que te pido de una manera humilde, que me traigas lo siguiente Quisiera una silla giratoria, para poder acomodarme mejor en la computadora, y pueda hacer mis videos, tareas y trabajos académicos, de una manera más confortante Ya que con la silla actual, es muy incómodo y desgastante estar al frente de la máquina, sufriendo de dolores de espalda Además de que es muy pequeña para mi estatura También, quisiera otras USBs, además de las que me trajiste el año pasado Porque como sabrás, se ha vuelto a saturar la memoria de mi computadora, y me queda poco espacio en la misma Si no fuera molestia, me gustaría que me trajeras un disco de Pink Floyd, para mi colección personal O si no se puede, alguno de Antrax, o de Overkill También, quisiera pedirte mucha salud, y muchos ánimos para seguir adelante este 2015 Porque a pesar de todo lo malo que está ocurriendo en el país, y en el mundo en general Hay que continuar al frente con fortaleza y actitud Y para terminar, y no hacer tan largo este escrito Quisiera que dieras un regalo muy especial, no para mi Sino para los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Quienes están sufriendo por la ausencia de sus hijos, en estos momentos Quisiera que los guiaras, para que encuentren de la manera más pronto posible A sus queridos bastados, y puedan por fin, estar con tranquilidad al lado de sus seres queridos Ya que es un dolor muy grande, el perder a un hijo, y no saber en donde se encuentra Ayúdales, para que termine este terrible calvario, y pueda por lo menos, haber justicia aunque sea una vez Y hablando de justicia, también quisiera, que al Peña Nieto, Videgaray, La Gaviota, Eugenio Mierdez, Loret de Mola, y demás bola de hijos de puta, los mandes a que Coman bebé todos juntos Nos vemos el siguiente año, y espero que te la pases a toda madre, con la señora Kross Se despide de ti, un amigo que te quiere, señor X Chido Bueno amigos, creo que ha llegado la hora, de que tomen sus copas, y demos el brindis de noche buena, para dar buenos deseos y bendiciones para todos Pero antes, vamos a un pequeño corte comercial Volvemos enseguida Este tiene 5 velocidades, mira Ay pues al menos se le encienden los faros y tiene 6 velocidades, y además que ¡Órale! ¡Es el nuevo X-406! Con el nuevo X-406, llegó la diversión en grande Ya está aquí el nuevo trailer a control remoto X-406 Fácil de usar, y con 4 cajas intercambiables Pipa de agua Carga pesada Doble remolque O casita de muñecas Llénalo de poder con solo 4 pilas AA Y siéntete tranquilo, porque su humo de anilina no contamina Diviértete con sus 4 movimientos Izquierda Derecha Adelante Atrás Juega metitas con él Apaga y enciende sus luces Toca una de las 4 melodías de su poderoso claxon O prográmalo como despertador Con el trailer a control remoto X-406 Maneja tu diversión ¡A lo grande! Juguetes radioactivos presentan su nueva línea para combatir las importaciones japonesas ¡Carmelo Electronics! ¡Aquí está su Temporochi loco! ¡Yuhu! El Tamagotchi ya fracasó Porque Temporochi ya apareció Porque Temporochi es nacional Temporochi loco quiere chupar Temporochi loco quiere jugar Temporochi loco puede vomitar Porque Temporochi se pone hasta atrás Temporochi loco quiere orinar Los cajones sucios le cambiarás Temporochi chiste sabe contar De esa forma nunca te aburrirás Temporochi loco es como tu papá Irresponsable Es como cada Temporochi siempre actúa Llevarlo a fiestas Resulta siempre Siempre una aventura Te guacarea Si te pasas aunque sea por una cuba Te cabulea Diciendo frases super alburelas ¡Jajaja! 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 Temporochi loco quiere chupar Temporochi loco quiere chupar Temporochi loco quiere chupar Temporochi loco quiere jugar Temporochi loco puede vomitar Porque Temporochi se pone hasta atrás Temporochi loco quiere orinar Los cajones sucios le cambiarás Temporochi chiste sabe contar De esa forma nunca te aburrirás Temporochi loco es como tu papá No chilaquiles En picocitos cuando tenga una cruda A las mujeres Temporochi siempre las va a ayudar De las cirrosis Tú tienes que cuidar que él no se nos muera Te acabo lea Diciendo frases Super alpunera Temporochi loco es familiar Porque Temporochi es como tu patrón Con juguetes real y activos Ofensivos Y humanos Bien es el momento del tan esperado final de este video Y del cierre también de un año más Y sobre esto último quisiera avisarles Que por motivos obvios No habrá un recopilatorio de lo mejor de Señor X Chido en 2014 Pero bueno Ha llegado la hora de alzar las copas Y brindar por ustedes Y por todos nosotros Pero he decidido Que un momento tan solemne como este Mejor lo diré en viva persona En lugar de usar mi avatar de loquendero Así que a partir de estos momentos Dejaré las imágenes de computadora Y verán al Señor X Chido En vivo y a todo color Bueno amigos Seré corto E iré directo al grano Como ustedes sabrán No he tenido mucho tiempo libre Y he descuidado bastante mi canal de YouTube Así que quisiera rendir este brindis Por todos ustedes Mis suscriptores de toda la vida Un gracias Por estar a mi lado en estos 4 años Y por haberle dado vida a mi cuenta y a mis videos Sinceramente Sin ustedes Yo no sería nada Porque han sido los que alimentan Y me dan entusiasmo A seguir adelante con mi trabajo Les prometo Que aunque me cueste un huevo Y la mitad del otro Voy a subir mucho material En este 2015 Espérenlo muy pronto Y sé que les gustará También Quisiera brindar Por todas aquellas personas Que ya no se encuentran a nuestro lado Y que por alguna u otra razón Se han ido lejos O se han ido para siempre Aunque a veces sea dolorosa su ausencia Sabemos muy bien Que ellos estarán presentes en nuestros corazones Y que siempre brillarán Aunque hayan partido de nuestras vidas Y antes de que me ponga a llorar Quisiera desearles a todos Una feliz navidad En México y en todo el mundo No olviden que estas fechas Más que los regalos y las fiestas Lo que importa Es convivir con la familia Recuerden Que cada momento que pasa Hay que disfrutarlo como si fuera el último Y por más pequeño que sea el momento Hay que gozarlo lo más que se pueda Aquí les digo salud Y me despido de ustedes Como el señor X Chido Y recuerden Que tengan una muy agradables Felices fiestas O come all ye faithful Joyful and triumphant O come ye O come ye To Bethlehem Come and behold him Form the king of angels O come let us adore him O come let us adore him O come let us adore him Christ the Lord Yes sing choir of angels Sing in exultation O sing all that here in heaven God's holy word Give to our Father Glory in the highest O come let us adore him O come let us adore him O come let us adore him Christ the Lord Hail Lord we greet thee Born this happy morning O Jesus forevermore O Jesus forevermore Be thy name adored Blood of the Father Now in flesh appearing O come let us adore him O come let us adore him O come let us adore him Christ the Lord O come let us adore him Christ the Lord ¡Gracias!